¿Qué es la inversión extranjera en las diferentes áreas? En esas vías interoceánicas de integración con otros países, indudablemente toda esa infraestructura va a dar mucho apoyo a la minería, entre otros sectores, la minería, el turismo, la agricultura misma que comenzamos a hacer, la exportación necesita toda esa infraestructura y es en ese sentido que tienen que desarrollarse las diferentes especialidades. Si estamos hablando de trenes, y trenes pues ya lo tenemos acá en Lima, ese famoso tren eléctrico que está caminando, que menos mal que se está terminando en este segundo gobierno de Alan García, lo que se inició en el primero. Yo creo que ese tren va a ser un punto de partida para ver todas las otras cantidades de trenes que tiene el Ministerio de Transportes en cartera y que va probablemente a satisfacer mucho de la demanda y para eso necesitamos que nuestros profesionales puedan trabajar en esas áreas. Nosotros en la Universidad de Ingeniería tenemos un curso de ferrocarriles. Hace dos o tres ciclos teníamos cinco alumnos, este ciclo hemos tenido trece, hemos hecho seminarios de acercamiento, han venido las diferentes empresas de trenes a la Universidad, hemos tenido cerca de sesenta concurrentes. Yo pienso que la parte esta de los trenes tiene que desarrollarse muy grandemente y si pudiéramos, como ya los políticos están haciendo sus ofertas, de proponer un tren subterráneo para Lima. Lima tiene ocho millones de habitantes, ¿cómo es posible que no tenga un tren subterráneo? Un sistema de transporte masivo en cualquier ciudad, puro y grande del mundo. En el cual va a beneficiar mucho a la población, sin embargo las ingenierías y la pequeña y la gran industria se van a venir favorecidas porque es toda una industria, diferentes sectores que se van a desarrollar con estas tecnologías de los trenes subterráneos que verdaderamente harían que nuestra ingeniería de un gran salto. Ahora, en el caso de la minería, de la gran minería, por ejemplo, entiendo que digamos, dada la magnitud del negocio de la minería en estos años, se justificaría incluso la construcción de ferrocarriles que transporten mineral, digamos, de los yacimientos o de las minas totalmente dichas a centros urbanos en la macroregión sur, por ejemplo. Claro, eso también ha quedado muy claro en estos seminarios que hemos hecho en la Universidad de Ingeniería, donde se hablaba de las líneas férreas, líneas férreas que han existido por eso de las épocas de cuando se cultivaba caña de azúcar, y había que sacar la caña de azúcar de los grandes latifundios hacia la costa. Habían ferrocarriles que después se han ido extinguiendo, pero lo que quedó claro era que esas líneas férreas son rentables si es que hay demanda. ¿Cuál es la demanda en el Perú? Normalmente no es la demanda de pasajeros, no es la demanda de transporte de la agricultura, que no tenemos mucho, sino que es la demanda de minerales. Las minas efectivamente están en un gran momento en el cual, debido a la coyuntura internacional, se va a mantener esa demanda. Yo creo que eso hace posible y factible que las redes ferroviarias se puedan potenciar con los 7, 8, 9 proyectos que ya están en proinversión. Muy bien, muchísimas gracias Ingeniero Javier Arrieta, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, las puertas de hora 8 están abiertas para seguir conversando con usted. Amigos jóvenes, bueno, tienen la posibilidad de acceder a la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería Civil. Hay grandes posibilidades, acabamos de escuchar de boca del ingeniero todas las posibilidades en el sector de ferrocarriles. Muchas gracias por el aporte, Ingeniero, si quisiese agregar algo más. Sí, agradecerle nuevamente por esta importante vía de comunicación y también anunciarle que en septiembre vamos a abrir un diplomado en gestión de riesgo a desastres en el Cusco, con el capítulo de geología del Colegio Ingeniero del Perú. Ya estamos dando los últimos detalles y prontamente va a salir la convocatoria para que los profesionales del Cusco puedan beneficiarse con todos los conocimientos que nosotros hemos desarrollado a través de estos últimos años con estudiantes y con profesores, sobre todo que tienen diversas escuelas de posgrado por todo el mundo. Importantísimo, ya lo escucharon, el mes de diciembre habrá un diplomado sobre... Septiembre. En el mes de septiembre, o sea, ahorita, me he equivocado, en el mes de septiembre. Seguramente, seguramente que vamos a estar pronto nuevamente con usted, divulgando este evento, este diplomado, que es importantísimo, que los ingenieros y los profesionales en el Cusco se capaciten en el tema de prevención de desastres. Creo que estaríamos aportando algo a la comunidad con eso. Muy amable. A usted las gracias. Bien, amigos, no se vayan, regresamos con el señor Stefan Auster-Mule, director de la ONG Mundo Azul, con quien conversaremos también sobre los problemas de derrames de petróleo y sobre el supuesto o posible daño ambiental que se haría a la bahía de Ancón si es que se construye un proyecto de puerto en el conocido balneario al sur de Lima. No se vayan, regresamos, esto es Hora 8.